Una visita y una nota muy particular, tiene que ver un poco con la enseñanza de la mecanografía, algo que se ha dejado de hacer, me parece, ella nos va a contar. Marta Bauer de Vener, ¿cómo estás Marta? Gracias por recibir. Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, queríamos conocer, ¿sos docente, fuiste docente o de alma? ¿Cómo es esto de práctica? Porque cuando yo empecé no había escuela secundaria, ni siquiera en Crespo, había diamante, pero mis padres no tenían los medios para que vamos a diamante. Entonces, hacía dactilografía en un lugar y después ya veía que no era lo que yo pretendía, ya me fui a otro lugar y después terminé yendo en Paraná para terminar. Bueno, antes no existía la posibilidad o sí de viajar con colectivos, ¿cómo hacías? ¿En qué ibas y venías? En colectivos, sí, sí, sí. ¿Habías y diario o tenías una vez a la semana? En el colectivo, este, Albornoz, por ejemplo, iba. Ah, claro. ¿Coordinabas horario? ¿No tenías que esperar mucho? Porque ahora hay mucho más. No, 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 no. La cuestión es que ¿en cuánto tiempo te recibiste? Y yo estuve como tres años, porque no te digo que iba a un lado y no era lo que yo pretendía, y después iba a otro lado y tampoco era lo que yo pretendía. ¿Y qué pretendías? Y yo es saber hacer de todo. Por ejemplo, saber escribir a máquina, pero si vos no sabés, vamos a suponer, sacar copias con carbónico. ¿No es cierto? Tenías que saberlo. Tenías que saber pasar contratos. Tenías que saber que tenés que escribir sobre línea y todos sus... Vericuetos. Vericuetos, exactamente. Sí, sí. Todo tiene... Bueno, y aprendiste en tres años, te recibiste en Prenat y ejerciste enseguida, Cáncer. Sí, en la academia de Remington. Por ahí tengo el diploma. ¿Remington es una máquina? O sea, es la marca de una... Es la máquina de... Es la marca, sí. Yo me acuerdo, porque cuando yo también aprendí, Remington era como decir, Apple, hoy las computadoras, bueno, en su momento, ¿no? Porque ahora ya hay otras marcas muy reconocidas de computación. Claro. Pero se dejó de lado, entonces. Y sí, 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 sí. Ahora ya... Bueno, mira, actualmente, cuando yo empecé a dar, es como ahora la computación. Porque ahora sí no sabes... Es furor. Ahora sí no sabes computación. ¿No? Tenés que, lógicamente. Bueno, y entonces te recibiste desde muy jovencita. Sí, y después, mientras tanto, aprendí caligrafía por correo. Hacer todas las letras. La cursiva comercial, la gótica redonda, la gótica inglesa, la gótica alemana. Y después, mientras daba clase, escribía pergaminos. Pergaminos, pero, mira, no daba abasto de escribir este pergaminos. O, por ejemplo... Sí, claro. O la primera hoja se hacía mucho antes, se regalaba muchos libros. Y la primera hoja iba, este... Dedicada. Una dedicada. Sí. Bueno, Marta, ¿exerciste en forma privada, particular, estatal? ¿Cómo fue tu enseñanza para con los demás? Primero, como estuve como dos años... Mira, a ver, dudo que este no es el librito, pero... Cuando yo empecé en la escuela... A ver... A ver... Me parece que acá tiene que decir... Tuviste una academia privada, enseñaste acá en tu casa. Sí, en mi casa cuando era soltera, allá en calle Falucho. Falucho. ¿Y después estuviste en algún establecimiento educativo? No, después me vine... Después me casé, no sé... No, antes de casarme ya. No, y también ya en el año... En la escuela empecé en el año... Espérate. ¿En la escuela? ¿En qué escuela estuve? En la escuela de comercio. Hay que... Fecha de ingreso en instituto comercial, el 16 del 3 del 59. ¿Cuántos años tuviste como docente ahí? Y da hasta que me jubilé. Y ahora pregúntame cuántos años tengo. Sí. ¿Cuántos tengo? No sé, ¿cuántos? Y bueno, a ver, ¿qué te parece? Y calculemos, si en el 59 podías llegar a tener... No sé, ¿con cuántos años entraste al instituto comercial? Este... Nací el 21 del 8 del 1930. Ajá. Así que mañana cumplo, ¿cuántos? Ah, no te puedo creer. 85 años. Qué bien, qué bien, Marta. Bueno, esto es regalo de cumpleaños, ¿eh? Pero después lo podés guardar de anécdota. Y por supuesto que tu trabajo es muy reconocido en la sociedad. Siempre se dice que fuiste una inminencia. Sí, sí, sí. Sos una inminencia en la enseñanza de... Sí, sí, la verdad que sí. Yo era muy, yo era muy... Era muy exigente. O aprendía o aprendías. No tenías interés de... ¿Había alumnos que se llevaban a recuperar la materia? O, por ejemplo, la teleografía, ¿tenían que recuperar? No, casi. En la escuela casi que no, ¿no es cierto? Porque como siempre yo estaba detrás de ellos. Hacían las cosas, les gustaba. Sí, exactamente. Antes les gustaba. Si yo tenía... Ahora quizás hay una máquina, o sea, había en ese momento una máquina para todos, ¿se la prestaban o había máquinas? Acá en casa. No, digo cuando vos enseñabas, porque las situaciones fueron cambiando. Hoy quizás tenga una computadora cualquier alumno, pero antes no sé si... Sí, tenía 30 máquinas de escribir. Así que sacá la cuenta, tenía a veces 30 alumnos por hora. Cada uno venía por hora. Y te quería preguntar, ¿no? El tema de la enseñanza en cursos privados, ¿había que respetar días, horarios? Sí. ¿Salía caro? No, no, no. Pienso que debe haber sido porque, mira, yo creo que casi la gente mayor, casi que no hay una casa que no sepa, vos estás trabajando ahí en LUC. Sí. Pregunta, a los tres vinieron a máquina. Y contame, Marta, ahora, ¿hace cuánto tiempo que estás jubilada? ¿Alguien te pide que le... En el año 95. ¿Alguien te pide varios años ya que le enseñe? Sí, a veces sí, no, pero ya no, no. Porque la gente, aparte, en este momento, aprender a escribir no tiene mucho interés.